Os contamos ahora algo que no es muy frecuente, pero a veces pasa. Los bomberos han tenido que ir al hospital a quitarle a un niño un anillo de acero de un dedo. Con una sierra pequeña, como ven, y con agua para evitar que se quemara, lo han cortado en apenas 5 minutos. El niño de 10 años, al niño lo han entretenido colocándole el casco en la cabeza. El anillo, por cierto, se lo había regalado su madre.